de ayer regresaron las protestas en el barrial, pero ahora los aficionados colgaron mantas en contra de Pizarro, en contra de Ornelas y en contra de Vincent Jansen y ahí vemos la cara de Pizarro. De verdad, Rodolfo Pizarro es un personaje 100% real. No crea usted que es inventado, no crea usted, no, él es 100% real. Ayer le reclamaban que le pusiera más ganas y Pizarro con la tranquilidad del mundo les dijo, oye, pero pues llevo como 20 minutos jugados en el torneo, ¿qué quieres que haga en 20 minutos? Pizarro con mucha calma, Sebastián Vegas también, no puedo repetir las palabras que les prometió Sebastián Vegas, pero sí dijo que le iban a poner muchas ganas en los siguientes partidos. También Esteban Andrada es otro de los jugadores que se detuvo el día de ayer a petición de los entrenadores. Rogelio Funes Mori salió en su super camioneta de lujo sin detenerse, sin hacerle caso al aficionado que pues ya está en usted lo que opine de lo que hicieron, si estuvo bien, si estuvo mal, pero bueno, las protestas siguen ahí en rayados. El sábado tienen un partido frente a San Luis que suena de alto riesgo, pero más por lo que pueda suceder en las gradas.